Del Perseguidor Multa, ya pagada Otro hotel, ya conseguido por Tica Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda Toma leche a Valdes Y lee el Parimachi, el New Yorker Mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo Con poemas de Dylan Thomas Y anotaciones a lápiz por todas partes Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina Nos hemos instalado en la sala de audiciones Para escuchar Amoros y Streptomycin Art ha pedido que apagaran las luces Y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor Y entonces ha entrado Johnny Y nos ha pasado su música por la cara Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama Y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros Porque cualquiera se da cuenta de las fallas Del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase Y sobre todo la salvaje caída final Esa nota sorda y breve Que me ha parecido un corazón que se rompe Un cuchillo entrando en un pan Y él hablaba del pan hace unos días Pero en cambio A Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones De interrogación, de manoteo desesperado Johnny no puede comprender Porque lo que para él es fracaso A nosotros nos parece un camino Por lo menos la señal de un camino Que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia Cada vez que oiga ese remedio de su deseo De todo lo que quiso decir mientras luchaba Tambaleándose Escapándosele la saliva de la boca junto con la música Más que nunca Solo frente a lo que persigue A lo que se le huye mientras más lo persigue Es curioso Ha sido necesario escuchar esto Aunque ya todo convergía a esto A Amoros Para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima No es un perseguido como lo cree todo el mundo Como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer Y se vende como la Coca-Cola Ahora sé que no es así Que Johnny persigue en vez de ser perseguido Que todo lo que le está ocurriendo en la vida Son azares del cazador Y no del animal acosado Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny Pero es así Está ahí En Amoros En la marihuana En sus absurdos discursos sobre tanta cosa En las recaídas En el librito de Dylan Thomas En todo lo pobre diablo que es Johnny Y que lo agranda Y lo convierte en un absurdo viviente En un cazador sin brazos y sin piernas En una liebre que corre Tras de un tigre que duerme Y me veo precisado a decir Que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar Como si eso pudiera librarme de él De todo lo que en él corre contra mí Y contra todos Esa masa negra e informe Sin manos y sin pies Ese chimpancé enloquecido Que me pasa los dedos por la cara Y me sonríe enternecido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!